Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú te has decidido dar a conocer tu marca personal, Resorte Media tiene los equipos audiovisuales y los espacios de grabación para hacer que tu esfuerzo no solo sea realidad, sino que lo sea al más alto nivel. Llámanos, suscríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Esto es un mensaje. ¿A quién? ¿A Leonel? ¿Hablando de unión? No. Este mensaje es uno directo al presidente Luis Abinader. Danilo Medina está hablando de paz. Y qué casualidad que ese discurso de conciliación nacional, Danilo Medina lo tira, como quien no quiere la cosa, luego de que una funcionaria del Ministerio Público revela que están investigando al presidente. Qué casualidad que Danilo Medina se despacha con esto, luego de que Wilson Camacho dice que esperen los resultados de la investigación al expresidente. El fin de semana, Danilo Medina juramentó a supuestamente 19,000 nuevos miembros del PLD. Yo no voy a poner en duda eso porque no es en verdad lo interesante. Señores, Danilo Medina, por curioso, insólito e inesperado que parezca, ha llamado a la concertación nacional. Ha llamado al liderazgo político a que se unan todos para dar respuesta a la situación no solo de inseguridad, sino a lo que pudiese venir que tiene que ver con la crisis alimentaria, de cómo pudiese impactar el conflicto entre Rusia y Ucrania a América Latina, sobre todo a nuestro país. Y así sucesivamente, otros elementos aledaños que propician, según su discurso, que el liderazgo político nacional se una para proteger a nuestro país. Usted pudiese ver esto como una declaración de simple relaciones públicas. Usted pudiese ver esto como un discurso de relleno. No, entiéndase que el expresidente no tenía nada en concreto que decir y simplemente se despachó con eso. Sin embargo, no va en esa línea estas declaraciones tan, digamos, tan pacifistas, tan armoniosas, tan conciliadoras de Danilo Medina. Esto es un mensaje. ¿A quién? ¿A Leonel? ¿Hablando de unión? No. No, este mensaje es uno directo al presidente Luis Abinader. Danilo Medina está hablando de paz. Y qué casualidad que ese discurso de conciliación nacional, Danilo Medina lo tira, como quien no quiere la cosa, luego de que una funcionaria del Ministerio Público revela que están investigando al presidente. Qué casualidad que Danilo Medina se despacha con esto, luego de que Wilson Camacho dice que esperen los resultados de la investigación al expresidente. Danilo Medina está hablando de paz, queriéndole decir a Luis Abinader que lo otro sería una guerra. Entiéndase, si tú hablas de que el liderazgo nacional necesita estar unido, el mensaje que tú estás enviando es que yo no puedo estar de este lado, yo no puedo estar unido, tú no puedes contar conmigo si tú me tiras a esa gente detrás para que me metan preso. Y aquí les voy a revelar dónde es que está el mensaje de Danilo. Les voy a revelar dónde es que está el ultimátum. Hay que saber no sólo leer entre líneas, sino también escuchar entre palabras, entre oraciones, entre pausas. Lo que Danilo Medina le está diciendo en verdad a Luis Abinader es, hijo mío, tú y yo sabemos que lo que viene no es fácil para la República Dominicana. Y es un asunto tan grave que es capaz de tumbar un gobierno. Lo que viene, Luis, subida de los combustibles, subida mundial de los alimentos y otras cosas. Tú necesitas, Luis, que la clase política nacional no esté en guerra contigo. Tú necesitas, Luis, conciliación nacional para poder sobrellevar tus cuatro años de gobierno. Ese es el metamensaje de Danilo Medina. Señores, todas las personas medianamente informadas en este país saben que un aumento de la canasta básica, saben que un aumento de los combustibles y otras cosas, eso no lo despinta nadie. Pero la masa amorfa, acéfala, digna de ser manipulada por cualquier populista demagogo, no sabe eso, no domina eso, no digiere eso. Pero desde luego, Luis Abinader sí, pero no lo dice. Danilo también lo sabe. Y lo dice entre medias. Lo dice a su conveniencia. Señores, eso no fue una declaración baladí, eso no fue una declaración de relaciones públicas, eso no fue una declaración de relleno. Fue un mensaje al presidente. Tú sabes que lo que viene es complicado. No te pongas a estar metiendo expresidentes presos. Ese fue el mensaje de Danilo. Ahora, Charlie Mariotti con sus cosas, con sus cortinas de humo de un supuesto pacto de Luis Abinader con Leonel, cuando el asunto anda por otra línea y el pacto con el presidente lo quiere hacer otro, ese fue el mensaje de Danilo. Danilo, aprendamos de una buena vez y por todas a escuchar entre palabras, a escuchar entre pausas. Danilo le está mandando no un mensaje, sino básicamente una propuesta de acuerdo que tiene por apellido la palabra impunidad. Gracias a toda la gente que ha estado apoyándonos en el Patreon. Quiero que sepan que con estos recursos vamos a adelantar proyectos nuevos que tenemos en carpeta. Estamos comprando los equipos para un nuevo estudio. Queremos contratar más personal entre talentos, talentos que opinen también, y también productores. Todo esto será gracias a ustedes y los aportes que continúen haciendo a través de Patreon. Dejo el link ahora mismo aquí o aquí. Le das clic y te va a enviar directamente a nuestro Patreon. Ahí puedes aportar con lo que gustes y cuando gustes. Y también les recuerdo que estamos confeccionando cosas especiales para los miembros de nuestra comunidad en Patreon. Vamos a hacer programas en vivo en este estudio y vamos a escoger como parte del público a los, digamos, los contribuyentes de Patreon. Así que atentos a eso. Gracias antemano. Y si no te has suscrito, si eres de eso, bueno, pues caramba, hazlo para que nos ayudes a llegar rápido a los 200,000 suscriptores. Energía eléctrica. Para toda la vida, una sola inversión, una gran solución gracias a ser solar. Llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo te puedes conectar con el sol y toda su energía gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. En esta parte de Impolíticamente Correcto vamos a conversar con Rosmary Bonifacio, quien nos tiene una denuncia, se podría decir, en torno a un colegio ubicado en el Renacimiento, que está causando ciertos problemas en torno a las personas que habitan en el sector de Rosmary. Eso es así, Aneo. ¿En qué sector se trata? Renacimiento. El perímetro es la Betancur 27, la privada y la Caonabo, perdón. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el colegio en cuestión y cómo se llama, por cierto? Bueno, el colegio se llama KS School. Ese colegio lo han instalado en nuestro sector a partir del 2014, pero a partir del 2018 ellos decidieron agrandar, pasaron de ser un maternal, el cual no ocasionaba ningún tipo de problemas y nosotros no tenemos nada en contra de la educación de los niños, pero al ellos agrandarse a un bachillerato nos causa muchos problemas en el sentido de que hemos tenido amenazas de los padres que llegan a buscar a esos niños a nuestro sector, nos invaden nuestras aceras, no nos permiten ni salir ni entrar de nuestros edificios. Es una tanda extendida desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en donde nuestras habitaciones colindan con este colegio y ellos para poder ubicarse en ese sector debieron de ir y pasar de uso comercial, perdón, de un uso de suelo residencial a un uso comercial, debieron de tener un acto de algo así notificando a todos los que colindamos en alrededor del colegio y ellos no lo hicieron. Nosotros como comunidad, antes de ser juntas de vecinos, nos acercamos a ellos y les dijimos que no le íbamos, no estábamos de acuerdo con que se agrandaran de esa manera por los daños que nos estaban ocasionando a nosotros directamente. Ellos continuaron con su oficio, sin importarles lo que nosotros pensábamos, tuvimos que unirnos como juntas de vecinos y ahora también le enviamos una comunicación desde Planeamiento Urbano, dos diferentes gestiones, la gestión pasada del partido anterior y la de este partido también, en donde a Educación, al Departamento de Educación, perdón, al Ministerio de Educación, a la directora de colegios privados, que sería la señora Susana Michel, se le enviaron dos notificaciones pidiéndole a Educación que por favor moviera a ese centro educativo a un lugar más idóneo, ya que no reunía las condiciones para estar en nuestro sector. Ustedes le han planteado al colegio la necesidad de que se reubiquen en otro sector. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Negativa. Totalmente por encima de la ley, haciendo lo que ellos quieren e incluso faltándonos el respeto a nosotros como junta de vecinos en sí, fueron a la Procuraduría a buscar un papel donde decía que nosotros no éramos nada, que no existíamos, que nosotros no éramos una junta de vecinos en lo absoluto, lo cual no es correcto. Nosotros sí estamos avalados por el ayuntamiento y ellos buscaron una certificación diciendo que nosotros no éramos nada en la Procuraduría como si fuésemos delincuentes. Son personas que nos han faltado el respeto a todo nivel y yo les ruego, estoy pidiéndole acá a las instituciones correspondientes, a los jurídicos, tanto al señor Sánchez Parra, continuamos esperando lo que usted nos prometió y también queremos que cualquier otra institución del Estado que nos pueda echar la mano con este problema antes de que llegue a peor, que por favor se involucren. Pero vamos a ver, porque aunque yo no estoy allí y no veo cuál es la problemática, ignoro, pero lo dejo caer, es que existe la posibilidad de que con algún tipo de manejo que se dé de la entrada y salida de los estudiantes, quizás el problema pueda solucionarse. Lo que pasa es que nuestras calles no son bien pequeñas, lo que tienen son seis metros máximo. Nosotros también tenemos al Centro Médico Real justo ahí detrás el caos vehicular que se nos causa, ese colegio en particular, porque tenemos en un radio de dos kilómetros a la redonda muchos otros colegios también que están más adecuados en nuestro mismo sector y con mejores condiciones que ese, que vinieron a hacerlo en el mismo medio de todos nosotros, colindando sus habitaciones, colindando nuestras habitaciones con ese colegio. No es justo. No han puesto incluso un autobús a las 5.30 de la mañana, un autobús de esos grandes, de los metros, para ir a un paseo con esos niños. O sea, no nos consideran, nos lo hacen todo a propósito. Y nosotros estamos tratando ya por todas las vías legales, ya estamos en la Fiscalía Comunitaria, en donde ya con las pruebas que nosotros tenemos, tanto físicas y digitales, esperamos que nos envíen a la instancia correspondiente. Cuando ellos llegaron al sector, y esto es importante, a instalar ese colegio, o sea, hubo una conversación con ustedes previo a esa etapa inicial, en la cual era una institución docente para niños. Correcto. O sea, ¿qué, recuerdas tú, qué les dijeron ellos a ustedes? Ellos nos dijeron que iba a ser simplemente un maternal. Nosotros, la ignorancia de nosotros fue que no, ni lo escribimos, ni lo grabamos, sino que tomamos la palabra de esas personas como buena y válida, hasta que desde el 2014 hasta el 2018, no hubo ningún tipo de problema, hasta que en el 2018, ellos decidieron agrandar, y nosotros le hemos mandado las certificaciones de los dos directores de Planeamiento Urbano, Amin Abel Santos, y el que está ahora, el señor arquitecto, Mayoanex Suazo, donde le pide a Educación, que muevan a ese colegio a un lugar más idóneo. No es algo que nosotros como comunidad nos estamos inventando, es que no va, nosotros estamos sufriendo todas las consecuencias de tener un negocio en el sector que de verdad solamente beneficia a tres personas, y a nosotros nos da... Tres personas, o sea, debo entender que el colegio tiene tres sueños. Exactamente. Tú visualizas que la solución es básicamente reubicar ese colegio. O reubicarlo, o volverlo un maternal, al punto, al principio, como duramos... Esa solución plantea entonces que si ellos quieren el tema de seguir la educación más allá del maternal, pues lo que se pudiera hacer es tener otra edificación que ya, digamos, le dé albergue a los estudiantes de bachillerato. Correcto. Esos niños no tienen el lugar adecuado donde desarrollarse ahora mismo. No tienen una cafetería, no tienen un patio con sombra. O sea, yo siendo una madre, yo no sé cómo otros padres permiten ese tipo de actuaciones en contra de sus propios hijos. No es un colegio que está adecuado para tener la cantidad de niños que ellos dicen que tienen ahí. doscientos niños en el cual el noventa por ciento me asegura decir que ninguno vive en el sector. Es un sector de gente mayor. Señores, ya yo voy a cumplir cincuenta, créanlo o no. Entonces, es un sector donde yo los represento con mucho orgullo porque es que nosotros venimos, somos una clase trabajadora y lo único que pedimos es que nos ayuden. Bueno, tremendo testimonio, Rosemary. Pero también a la gente que nos sigue es importante que les quede como moraleja el tema de que este tipo de acuerdos verbales haya algún tipo de sustento en el papel. Rosemary, esperamos tenerte de nuevo por acá con el happy ending de este problema. Ojalá, así mismo, al señor Sánchez Parra y a su asistente no es algo tan simple. Por favor, le estamos rogando que usted cumpla con el resto de su palabra. Si es tu derecho, no tienes que rogarlo. Así es. Suerte. Arrebatarlo. Gracias.